¡Suscríbete! 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 Decirme el amor, es de mi corazón, no soportaría un desprecio de tu amor, es de mi corazón, sufriría mi querida, por tenerte a mi lado, tengo mi miedo. No me digas que con mucho miedo, que me tienes cuando te amo, pero tengo miedo a que me rechacen, a que me despegues y que no me ames así como yo te amo a ti. Mueve, mueve, la cadera, mueve, mueve, la cintura, mueve, mueve, la cadera, eso, 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 sí. Música Decirme el amor, es de mi corazón, no soportaría un desprecio de tu amor, es de mi corazón, sufriría mi querida, por tenerte a mi lado, tengo mi miedo. Música 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 Academia de Canto y Música 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 Música